Las causas de la desnutrición infantil en Guatemala son estructurales y subyacentes cuando se refieren al ambiente social y familiar relacionadas con los ingresos familiares, condiciones de vivienda o la seguridad social, según la investigación del Procurador de Derechos Humanos del país centroamericano. La Procuradora Junta de los Derechos Humanos, Claudia Macelli, indicó que pese a que hubo un esfuerzo de coordinación del Estado guatemalteco para reducir la desnutrición crónica, esto no funcionó. Y esto es porque tiene que ver esta coordinación, hay que verlo desde un enfoque de derechos humanos, se está viendo desde, y permítanme decirlo así, desde la comodidad del escritorio, de la institucionalidad, no desde la realidad, como nos comentaban, que viven las poblaciones y que deberíamos poder ahí empezar y hablar de todo el ciclo de vida. Debido a la crisis alimentaria, advierte el informe que el Estado debe reforzar las acciones dirigidas hacia la atención de la desnutrición aguda, las carencias de micronutrientes y la carga de morbi-mortalidad que aumenta alarmantemente relacionada a excesos de nutrientes como la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. El texto de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos menciona que el acceso físico y económico a los alimentos está condicionado por los factores del contexto nacional, como la brecha salarial, el precio de los alimentos, una baja capacidad técnica y financiera del Estado para atender las necesidades de la población y la desigualdad en la tendencia de la tierra y otros bienes naturales. Pese a que el informe reconoce que la desnutrición aguda ha disminuido anualmente en Guatemala, afirma que el Estado aún es responsable por los 45 de cada 10.000 niños menores de 5 años afectados y los 86 fallecidos por esta causa.